Vamos a hablar ya con el ministro José Luis Escrivá. Ministro, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, valoración de las cifras que acabamos de conocer. Vemos que el paro sigue bajando con fuerza, pero que la afiliación media, ya sé que a usted le gusta más fijarse en la desestacionalizada, pero la información, la afiliación media, ¿nos daría pie a pensar que se ha estancado el empleo? Bueno, en ningún caso el dato de empleo del mes de noviembre es extraordinariamente positivo. He visto que en sus comentarios iniciales comparaba con los años 20-21. No es una buena referencia porque en los años 20-21 se produjo unas oscilaciones enormes en el empleo como resultado hacia arriba y hacia abajo, como resultado de la pandemia y sus efectos sobre la actividad económica. Por lo tanto, la referencia buena, si no quiere utilizar la sede estacionalizada, que es la que se utiliza para el PIB y la que se utiliza para el empleo en muchos países, sobre todo en datos de alta frecuencia, entonces la referencia buena es coger tres años previos a la pandemia donde el mercado de trabajo tuvo un buen comportamiento, que es el año 17 y el año 19. Bueno, pues entre el año 17 y el año 19 el empleo, la afiliación, el empleo, cayó en el mes de noviembre en promedio en 35.000 empleos. Y son años buenos del mercado de trabajo. Por lo tanto, la cifra que de verdad nos está diciendo cómo ha sido noviembre, porque noviembre es uno de los meses más bajos estacionales por distintas razones, se agota completamente la temporada turística y otros elementos estacionales, la agricultura, etc., es que se han creado 78.000 empleos en el mes de noviembre una vez ajustado esos efectos. Es como si miráramos el PIB sin ajustar de estacionalidad. Nadie lo hace. Por eso hay que mirar los datos de esa forma. Y la verdad es que los datos son extraordinarios, como lo son también los de paro. Y además, permítame que incida en la calidad de los datos, en dos dimensiones, yo diría. Por una parte, en lo que es creación de empleo en sectores altamente productivos. Por ejemplo, estamos más o menos en los niveles de empleo previo a la pandemia desde el punto de vista de la hostelería, pero en sectores como informática, consultoría, actividades científico-técnicas, se está creciendo a tasas de dos dígitos. De tal forma que se han creado desde antes de la pandemia más de 800.000 empleos y la mayoría se están creando en esos sectores más productivos, con mejores salarios. La segunda dimensión que nos da... Sí, decía, ministro, que por lo que nos está diciendo, usted considera que son unos datos extraordinarios, que pone colofón, veremos qué ocurre en diciembre, pero que pone colofón a un año que ha sido bueno en un momento de incertidumbre. Absolutamente. Mire, podemos anticipar probablemente que los datos de diciembre van a ser también buenos, porque nosotros que miramos los datos diarios, vemos un poco cuál ha sido el final de noviembre y la dinámica de entrada en diciembre. Y con esa perceptividad yo puedo intuir que los datos de diciembre también van a ser buenos, como han sido los de los últimos 19 meses, mes tras mes. Con lo cual, en el conjunto del año vamos a crear más de 500.000 empleos, que es una cifra extraordinaria, precisamente por lo que usted ha dicho, por el entorno internacional tan complejo, lo que supone una creación de empleo medio en el año 2022 de más del 4%, en torno al 4%, yo diría. Vamos a ver el dato de diciembre, pero va a rondar esto. Un crecimiento del empleo del 4% en este entorno es inusitado. Ministro, en medio de estos datos, estos días se ha suscitado, venía ya de lejos, pero estos días se ha suscitado más la polémica por cómo se están contabilizando los fijos discontinuos. Un informe de CEDEA, que no es en principio una institución que suele hacer informes críticos, especialmente con el Gobierno, dice que, tal y como se están contabilizando los datos de los fijos discontinuos, el paro en los datos que nos dan baja más de lo que realmente es. Los fijos discontinuos se están contabilizando, corríjame si me equivoco, como contábamos los ERTE en la pandemia. ¿Qué es como siempre se ha hecho? ¿Qué es como siempre se ha hecho? No ha habido ningún cambio de metodología. Lo que ocurre es que se está produciendo, evidentemente, como resultado de la reforma laboral, un desplazamiento de personas que tenían un trabajo temporal y que después buscaban empleo a personas que ahora tienen un trabajo fijo discontinuo, que tienen una relación activa con la empresa y que, por lo tanto, han cambiado en su situación laboral de una forma significativa. Pero permítame que añada los elementos. En los datos que estaba yo comentando, que son los de afiliación, no hay ningún cambio. Un fijo discontinuo en la serie de afiliación de la seguridad social del empleo, antes y ahora, cuando no está activo, como ocurría con los ERTE, cuando no está activo, no está en afiliación. Es decir, en el caso de los datos de paro, que yo creo que aquí hay que mirar también lo que nos dice la EPA, y que nos está dando señales consistentes con los datos que vienen del SEPE de desempleo, lo relevante es cuál es la percepción por parte de la persona de si se siente activa o no, o que está realmente activamente buscando trabajo. Por ahí es por donde nos viene la definición de paro. Yo creo que, sinceramente, toda esta polémica es espuria, es estéril, amplificada. Hay que leerse los informes y las matizaciones de lo que dicen. Yo creo que es un intento desesperado y angustioso por intentar ensuciar unos datos extraordinarios del mercado de trabajo que se están produciendo año tras año. Verdaderamente no tiene sustento esto. Ministro, lo que sí estamos viendo es que están aumentando... Y lo importante... Permítame que le diga, no. Y lo que es importante desde el punto de vista de los fijos discontinuos y, en general, de los contratos indefinidos, que en la mayoría no son fijos discontinuos, como usted también ha indicado, es lo que se está produciendo en la reducción de la precariedad en el mercado de trabajo, sobre todo en los jóvenes. Piense usted que antes de la reforma laboral, es decir, hace un año, estábamos con que uno de cada dos jóvenes tenía un contrato temporal. Y ahora estamos hablando de que dos de cada tres jóvenes tienen un contrato fijo. Esto es lo más importante. Ministro, vamos a ir rápido. La seguridad que da el contrato fijo. Le voy a pedir un poquito más de brevedad en las respuestas porque enseguida vamos con las pensiones, pero por acabar con esto de los fijos discontinuos, es verdad que han aumentado mucho este tipo de contratos. No sé si es porque eran temporales que se vuelven este tipo de contratos o porque en el mercado laboral algo está pasando que estamos sobrepasando este tipo de contratos más allá de lo que debiera ser. No, yo no diría eso. Yo creo que hay dos elementos aquí. Por una parte, España tiene una estructura productiva con trabajo estacional y eso no lo vamos a cambiar. Es decir, agricultura, hostelería. Lo que ocurre ahora crecientemente es que personas que antes tenían contratos temporales y, por tanto, precariedad, se han transformado con la reforma laboral en contratos fijos discontinuos y mantienen su vínculo y actividad con la empresa. Eso es muy positivo. Y después hay un elemento y es que en profesiones como la educación, por ejemplo, sanidad, donde se producían ciertas discontinuidades en pocos meses al año, se está uno transformando y ahí yo no hablaría estrictamente de trabajo estacional, sino de prácticas de contratación, se está produciendo una transformación de esos contratos temporales con discontinuidad, sobre todo en los meses de verano, a contratos genuinamente fijos. Por donde lo miremos, esto es muy positivo desde el punto de que cada vez hay más españoles que tienen mucha más seguridad en su trabajo y en el desenvolvimiento del mercado laboral. Vamos con las pensiones, ministro. Empezábamos la semana con esa propuesta de ampliar los años para el cálculo de la pensión hasta 30 años descartando los dos peores. Vamos a recordar que no es la primera vez que se amplía los años para calcular la pensión. Esto ha ido en progresivo desde dos años en los años 80 hasta 25 que teníamos ahora y usted plantea que subir a 30 descartando esos dos. Sindicatos, patronal, la vicepresidenta Díaz no ven esa propuesta. ¿Por qué usted cree que eso es bueno para el sistema? Bueno, yo no diría que no ven esa propuesta. Es decir, yo le invito a que mire las hemerotecas y observe en todos los acuerdos a los que hemos llegado que son muchísimos, ERTE, reforma laboral, bloques de pensiones, régimen de autónomos. En las semanas previas al acuerdo ¿cuál era el clima y cuáles eran los posicionamientos? Ministro, discúlpeme, pues para que veamos el clima. Vamos a escuchar lo que decían hace unas horas el presidente de la patronal y el secretario general de comisiones. Yo creo que es fundamental también que el pacto de Toledo con responsabilidad y seriedad se siente y diga un poco qué es lo que hay que hacer. No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar una medida que ni es necesaria en este momento ni cuenta con un aval político suficiente. Bueno, es verdad que al principio de las negociaciones empieza siempre todo más complicado y luego se puede ir suavizando, pero lo que dicen es que apelan al pacto de Toledo y comisiones obreras dicen que de entrada ni negociarlo. Sí, yo ya le digo, esto lo hemos oído tantas veces, ¿verdad? Es decir, yo pido tranquilidad, sigamos negociando, estamos en la mesa de negociación y ya verá usted cómo hay acuerdo. Pero es que esta pregunta me la han hecho tantas veces y siempre he contestado lo mismo, que tengo alguna credibilidad, de verdad. Yo le digo que en estos temas tenga bastante credibilidad porque hemos pasado por ello muchas veces. Pero me preguntaba usted por el fondo del asunto, que me parece importante. Es decir, primero, sí estamos, obviamente, yo creo que esta es una táctica de despiste, obviamente que estamos cubriendo una recomendación del pacto de Toledo. El pacto de Toledo lo que nos ha pedido estrictamente es que miremos cómo podemos conseguir que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles, sobre todo mujeres, y determinados perfiles, que no tienen ya carreras laborales tan lineales como antes, pues busquemos una solución para que el sistema de pensiones sea más equitativo y les proteja más. La forma de trabajar sobre ese asunto es operando sobre tres elementos del sistema. Por una parte, la longitud del periodo, poder elegir los mejores años o excluir los peores años y mejorar el tratamiento de las lagunas cuando uno no ha estado en el mercado de trabajo. Son esos tres parámetros sobre los que estamos trabajando y estamos recibiendo incluso propuestas de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos, para parametrizar mejor esto. Estamos afinando estos elementos más allá de lo que ha oído usted. Quien realmente no está haciendo ninguna propuesta porque yo creo que este tema, por las razones que sea, no le interesa, es la COE. Eso es verdad. ¿Pero a quién beneficiaría exactamente esto? Porque dicen, podría beneficiar a quienes han cotizado menos, a las mujeres, pero también habría perjudicados quienes han cotizado más, por ejemplo. Pero a mí, es decir, yo creo que ese es un ángulo equivocado de este tema, sobre todo porque esto lo vamos a desplegar de una forma muy suave hasta el año 2037. Esto se va a desplegar desde el año 2027 al 2037. Por lo tanto, yo lo que pido es que se haga la siguiente reflexión. Imagínese uno que está ahora entrando en el mercado de trabajo y le dicen, mire usted, y piensa además las incertidumbres que hay hacia adelante y los devenires de su carrera laboral. Y le dicen, ¿qué prefiere usted? Que su pensión se base en los 25 últimos años y ya está, o en los 30 años y que pueda excluir los dos peores años y además con un mejor tratamiento de lagunas. Yo estoy convencido y nosotros lo hemos analizado que mirando hacia adelante este es un elemento protector muy grande de personas que pueden tener cierta inseguridad en el mercado de trabajo hacia adelante. Y esa es la lógica con la que hay que mirar esta propuesta. Por eso el sistema se hace más equitativo. Ministro, y si no hay acuerdo teniendo en cuenta que tenemos que llevar algún nuevo acuerdo de pensiones, terminar la reforma de cara a Bruselas, de cara a los fondos de recuperación, que en principio parece que esto tiene que estar cerrado antes del final de año, ¿se plantea, usted, ¿se plantea al gobierno aprobar algo por decreto? Bueno, las últimas, por real decreto ley, es lo que tenemos previsto hacer. Y lo hemos hecho ya en varias ocasiones, como dije usted, la reforma laboral, la aprobamos por real decreto ley que después requiere convalidación en el Parlamento, por supuesto. Pero sí, sí, el plan normativo apunta, y siempre fue así, a hacerlo por real decreto ley antes del final de año. Pero ya verá usted cómo hay acuerdo. Créame, créame. Están también negociando la subida de las bases máximas de cotización y quería preguntarle si están notando que hay un adelanto de las prejubilaciones, bueno, no las prejubilaciones, de gente que se jubila antes de tiempo este año para evitar que con la subida de la pensión al 8,5% por la inflación este año, con las cuentas por los impuestos, gente que está adelantando la jubilación para evitar perder dinero el año que viene. No, realmente lo que estamos viendo es lo contrario. En parte también por la... Tenga en cuenta que este ya es el cierre del sistema, pero llevamos aprobando medidas en el ámbito de la reforma de pensiones ya en varios bloques. Es decir, que esto es relativamente un bloque relativamente menor y hemos hecho ya cosas en el ámbito de la jubilación demorada, de la jubilación anticipada. Lo que estamos viendo es lo contrario, que se tiende a extender más el periodo, digamos, de actividad. Ministro, para acabar, quería preguntarle también por el ingreso mínimo vital. Hace un par de meses se pusieron en marcha esa campaña del autobús. Vamos a ir ahora a hablar de este asunto de pobreza infantil con el presidente de Save the Children y ellos han dado un dato en su informe que el 70% de las familias más vulnerables no están recibiendo el ingreso mínimo vital. ¿Qué está pasando con esa ayuda? Bueno, desconozco el informe y también desconozco cuál es la métrica que se utilice para determinar pobreza. Que España tiene un problema de desigualdad de rentas, sobre todo en las rentas más bajas, es algo conocido y por eso estamos trabajando en distintos frentes, pero sobre todo con el ingreso mínimo vital. Mire usted, hace dos años y medio no había ingreso mínimo vital, había unas rentas autonómicas mínimas muy mal diseñadas en la mayoría de los casos y con muy poca calidad de cobertura y ahora mismo lo que tenemos son un millón 400.000 personas que han accedido al ingreso mínimo vital. De ellos, más del 40%, unos 650.000 son niños, son niños, porque lo hemos definido además protegiendo particularmente a los niños y a las familias monoparentales. El ingreso mínimo vital está muy bien diseñado para reducir la pobreza infartil. A partir de enero de este año tenemos el CAPI, el Complemento para la Infancia, que se extiende más allá de los beneficiados del ingreso mínimo vital y que se está desplegando progresivamente. Luego hay que ver un poco las dinámicas y de dónde venimos y a dónde vamos. Y después, ¿qué entendemos por pobreza severa? Nosotros, cuando hemos visto una situación tan complicada cuando llegamos, hemos empezado por la pobreza severa y la vamos ampliando como hemos hecho con el CAPI, como en anillos concéntricos progresivamente a personas en pobreza en situación no tan aguda. Pero lo que le puedo asegurar es que los datos son tremendos. Y después, de avance respecto a dónde veníamos. Y por otro lado, lo que estamos haciendo no solamente con el autobús, que es quizá lo que ha sido más noticiable, pero con muchas iniciativas es asegurarnos de que familias que realmente necesitan el ingreso mínimo vital no dejarán de pedirlo porque nosotros no hemos hecho todos los esfuerzos. Y le pongo varios casos. Hemos mandado 100.000 SMS a familias, a personas que con los registros internos que tenemos vemos que sus ingresos podrían ser compatibles con la solicitud del ingreso mínimo vital y los hemos dirigido a ellos y les hemos invitado a poder solicitarnos y ayudarles en el proceso de solicitud del ingreso mínimo vital. Hemos incluido por primera vez en España a los trabajadores sociales de los ayuntamientos para que certifiquen situaciones de particular vulnerabilidad de familias. Ya van 40.000 certificados de este tipo. Hemos extendido claramente esto a las organizaciones no gubernamentales que estén certificadas como nosotros como colaboradores del ingreso mínimo vital. Está el autobús, está todo tipo de iniciativas. Estamos yendo a los sitios donde las personas más vulnerables están a ver si hay algunas que podrían ser beneficiadas del ingreso mínimo vital. Jamás, jamás se han tomado tantas iniciativas con una prestación económica para asegurar que la calidad de su cobertura sea máxima. Porque sí sabemos que en este tipo de coberturas aquí y en todos los países hay un problema a veces de dificultad de interacción o de miedo a interaccionar con la administración. No quedará porque no estamos haciendo todos los esfuerzos para que los que realmente lo necesitan y estar en una situación de pobreza severa nos solicitan el ingreso mínimo vital y ya van un millón cuatrocientos mil. Pues ahora profundizamos en esa situación sobre todo de los niños. José Luis Escriba, ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy en el canal 24 horas en la Economía 24. Le esperamos otro día por aquí a ser posible en plato que siempre es mejor la comunicación cara a cara. Gracias. Muy bien, un placer.